Muy buenos días, mi gente linda. Bienvenidos al show de ya aquí de una mañana hermosa del domingo. Gracias por compartir con nosotros desde casita. Bueno, ustedes en sus casitas, yo en mi casita por aquí, feliz de compartir con ustedes un programa informativo. Pese a la adversidad, pese a la pandemia, pese a la preocupación que nos agobia en este momentito, vamos a sacar un momento hoy de, pues, de información con ustedes en el programa. Vamos a estar hablando con, pues, la doctora Ava Bernal de cómo podemos subir nuestro sistema inmunológico. En eso nos traerá un reportaje bien interesante desde las calles de Nueva York. Y además estaremos hablando de las ideas que usted puede hacer ahora en tiempos de cuarentena en la casa junto a Melchi. Pero nuestra abogada estará hablando de un tema en inmigración bien interesante. Y pese a la adversidad, tenemos el sueño de tener nuestro pedacito de tierra. O si usted quiere refinanciar, Dianne nos estará hablando de eso. Y vamos a iniciar el programa con unos interesantes consejos. Mayro B. nos dirá qué tener en casa preparado, en dado caso que a usted le dé el virus. Con eso empezamos el show de hoy. Gracias, mi gente linda. Tómese el cafecito con nosotros. Iniciamos ya el show de Jackie. Muchas gracias, Jackie. Me encuentro en la 207 y POS en la farmacia San Judas Tadeo. Esta vez para traerle unas recomendaciones caseras para que ustedes se sientan bien en este proceso del coronavirus. Vamos a iniciar con la gargara de bicarbonato con vinagre. Esta sirve para limpiar la garganta y sus bocas. También tenemos lo que es el vapor de peppermint, árnica y beets. Eso lo que va a hacer es limpiar nuestros pulmones de cualquier infección que tengamos del coronavirus. Es muy importante que tienen que hacerlo cinco veces al día para poder limpiar todos sus pulmones. También tenemos aquí la vitamina C, que es muy importante consumirla por lo menos una vez al día. La tenemos en polvo, en pastilla y chupada. Tenemos aquí lo té, pero es muy importante que hagamos té caseros. Esto conllevan jengibre, limón, cebolla y ajo. Tenemos también que consumirlo cinco veces al día. Mientras más lo hagamos al día, vamos a sentirnos mucho mejor, recordando que este virus no soporta lo caliente. Y tenemos aquí también los tales, ¿no? Que esto viene en líquido de noche, de día y también en pastilla. Pero hay una que me encanta en lo personal, que es la dolor neurobión, que también es a base de acetominofén, que quita todo dolor, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y fiebre en sí. Recuerden que aparte de estos remedios caseros, también tenemos que mantener nuestras higienes con los alcoholes y manita limpia, antes y después de usar cualquier cosa. También tienen que llamar a sus doctores para cualquier recomendación, ya que ellos son los expertos en salud. Eso ha sido todo de mi parte. Regreso contigo, Jackie, a los estudios. Gracias, mi gente linda, por estar aquí ahorita en el show de Jackie. Bueno, yo por aquí comparto con ustedes desde mi lugar favorito de mi casa, donde tomo el cafecito, el té. Vamos ahora a ver unos consejos bien interesantes que la doctora Ada Bernal nos trae de cómo subir nuestro sistema inmunológico. Y mientras yo estoy por aquí disfrutando de un rico tecito de jengibre esta mañana, del domingo. Les dejo con la doctora Ada Bernal. Muy buenos días, mi gente bella. ¿Cómo están ustedes? En esta mañana les quiero hablar sobre un tema donde casi nadie está hablando. Y es de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero empezando por las raíces. Y las raíces empiezan en el sistema intratestinal. Eso significa nuestro segundo cerebro está compuesto directamente de la víscera de nuestros intestinos. Ahí empieza el 70 al 80% de la flora intestinal, de los microbióticos, los microorganismos que nuestro cuerpo tiene más microbiótica que células. Entonces, ahí viene el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. ¿Y cómo podemos obtenerlo en la ingesta de nuestra alimentación? Directamente vienen de los alimentos fermentados. El yogur, el kefir, la kombucha y todo alimento fermentado desde los granos. Podemos fermentar los granos, podemos fermentar ciertos vegetales como la alfalfa, el brócoli, hasta el ajo podemos fermentar y la cebolla. Entonces, mientras más ingesta hacemos de esos alimentos fermentados, más aumentamos la flora intestinal. Mantener nuestra flora intestinal sana en nuestro deber. Y con esta sugerencia en esta mañana, espero que le puedan servir en estos tiempos de crisis. Acuérdate, respira, ora, medita y conéctate con la sabiduría de tu cuerpo. Con todo mi amor y gratitud, se despide de ustedes, su doctora, Ada Bernard. Y quédese con nosotros porque más adelante pasa esto del coronavirus porque va a pasar. Recurrir a una bancarrota no es lo ideal para un dueño de casa. Para mí visitar al médico era una experiencia difícil y aburrida. El trato no siempre era el mejor y no sentía que mi salud mejorara, pero eso es parte del pasado. Ahora encontré un lugar donde me ofrecen un trato familiar y han sabido encontrar mejoría a mis dolencias con mucho profesionalismo. Ah, y lo mejor de aquí es que se habla español. Centro Médico Academy Care, medicina al alcance de todos. Durante este tiempo de incertidumbre, tenga presente que la Oficina de Servicios y Apoyos de Adicciones del Estado de Nueva York continúa ayudando a quienes luchan con trastorno por consumo de sustancia. Los servicios de tratamiento y recuperación están disponibles de forma remota por teléfono, videoconferencia y vía internet. La ayuda está disponible y la recuperación es posible. Visite el sitio web de Oasis o llame al Hopeline del Estado de Nueva York. Y ahora estoy junto a Vianney de Go Latino, quien nos va a hablar de un tema muy interesante. Sabemos que hoy en día, con la situación económica, es un poco incierto. Mucha gente dice, ese es el mejor momento de refinanciar. De eso vamos a hablar con Vianney. Vianney, bienvenida una vez más a tu segmento Go Latino. ¿Cómo estás? Gracias, Jackie. Gracias a todos por la sintonía. Y bueno, enviándole un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo, que en esta situación quizás están pasando dificultades, pero hay que resistir. Vamos a pasar esto con Dios delante. Así es. Y Vianney, bueno, sabemos que después de la tormenta viene la calma, pero esta calma es una calma incierta, donde mucha gente dice, me conviene refinanciar. Personas que pensaban hacer la financiación o que no tenían en mente, ¿por qué es conveniente en este momento? Jackie, tú me conoces. Soy una persona bien positiva y basada en la realidad. Lo que tenemos ahora es nuestro presente. Muchos dueños de casa quizás si no toman acción hoy para hacer un refinanciamiento y sacar quizás un poco de la plusvalía que tienen sus casas o sacar dinero para pagar tarjetas de crédito o simplemente sacar dinero de su casa para tenerlo guardado, ¿verdad? Como un ahorro que puedan utilizar ya más adelante. Puede ser un riesgo para ellos perderlos cuando pase toda esta situación. Muchos de nosotros sabemos y entendemos que las casas van a bajar de valor. Y si en este momento tu casa tiene 100 mil dólares de plusvalía, tiene 150 mil dólares de plusvalía, como es en muchos de los casos de las personas que conocemos, quizás si baja de valor puedes perder toda esta cantidad que has ahorrado en tu inversión, en tu propiedad, por muchos años pagando ese mortgage. ¿Y qué ganamos haciendo el refinanciamiento? Bueno, el refinanciamiento le va a permitir tener ese dinero. También le va a permitir, si en este caso hay mucha gente que todavía tiene intereses altos, todavía se están manejando intereses muy buenos en el mercado. Esta persona también si tienen deudas, Jackie, hay muchas personas con deudas de tarjetas de crédito con un 21%, un 18% cuando pueden pagar estas tarjetas con su propio mortgage. Y a eso es que me refiero. Es el tiempo de que ellos tomen acción y puedan salir de ciertas situaciones. Imagínate un dueño de casa que actualmente tiene esta situación de tarjetas de crédito. Tiene cinco o seis tarjetas de crédito. No saca el dinero para pagar las tarjetas. No saca el dinero de la casa tampoco para quedarse con él. Pasa esto del coronavirus porque va a pasar Dios delante. Y esta persona se encuentra lleno de deudas, con la casa ya no tiene plusvalía, quizás retomando un trabajo para continuar pagando esos intereses tan altos de tarjetas de crédito. Recurrir a una bancarrota no es lo ideal para un dueño de casa porque entonces ¿por cuánto tiempo no va a poder calificar para sacar este dinero de su propiedad? Imagínate. Eso es correcto. Hay muchas personas que estaban ya listas para comprar, que estaban calificadas, que tenían su empleo, que en este momentito están en un employment o no saben qué va a pasar. ¿Estas personas todavía tienen oportunidad de comprar? Hay mucha oportunidad y qué bueno que haces esa pregunta, Jackie. Primero, porque los estándares de los préstamos están cambiando por la situación en que estamos. Muchas personas que calificaron anteriormente con 580 FICO score ya no van a calificar, pero todavía tienen la oportunidad de hacer sus pagos al día, de tener sus pagos en orden, de poder quizás organizarse mejor financieramente. Y cuando el banco vuelva otra vez a revisarlo porque ya encontraron la propiedad que tanto andan buscando, entonces que el banco lo encuentren con una mejor situación en su FICO score. Recuerden que este proceso te permite o arreglar el crédito o dañar el crédito. Entonces es bueno que esas personas, Jackie, que quizás calificaron hace unos meses atrás y están en la búsqueda de casas y el FICO score era por debajo de los 600 puntos, tengan el chance en estos meses de hacer sus pagos y de poder ponerse al día con esto de su FICO score y de que puedan calificar. Ok, ok, sí. Bueno, entonces en otras palabras, Vianney, la persona ahora no debe dejar pasar su sueño. No. O sea, no perder ese sueño, sino mantenerse con, tratar de mantener su crédito y es posible, es posible comprar su casa, refinanciar su casa. Hay otro punto y es que las casas posiblemente van a bajar. Sí. ¿Es algo bueno para los que quieren comprar esto o no? Siempre los momentos de crisis son momentos de oportunidades para muchas personas si te pones a pensar, Jackie. Y sí, en realidad, si las propiedades bajan, muchas personas que quizás tenían buen crédito, pero que no tenían mucho ingreso, van a poder calificar para estas propiedades porque quizás no van a necesitar tanto ingreso para calificar por la reducción de las propiedades. Pero hay que tener algo muy en cuenta. No es que van a bajar abismalmente porque el gobierno federal está inyectando trillones de dólares en el sistema económico. Van a bajar, pero no va a ser un crash como pasó en años anteriores, citando en el año 2008. Bueno, muy bueno, muy bueno. Sabemos que Go Latino tiene seminarios, que tiene información, que ustedes preparan a la gente desde el principio hasta el final para comprar o refinanciar su casa. Háblenme un poquito de Go Latino. Sí. Sabes que Go Latino el principal objetivo es educar e informar a nuestra comunidad en este proceso de tener una vivienda o de querer acceder a una vivienda. Entonces, con estos seminarios, Jackie, que ahora mismo lo estamos haciendo a través de la plataforma de Zoom, nos permite tener 15, 20, 25 personas y que estas personas puedan interactuar y hacer sus preguntas con nosotros como si estuviéramos ahí personalmente hablando. Lo estamos haciendo para continuar con nuestro legado que es educar a la comunidad en el proceso. Eso está chévere. O sea, que la gente en cuarentena puede contactarlos a ustedes y virtualmente ustedes le van a dar toda la información para una vez que puedan, estén listos, saben cómo, qué es lo que tienen que hacer. Así mismo. Y tú sabes también que estamos teniendo nuestras citas individuales. Muchas veces la gente quiere verte la cara. Lamentablemente en este tiempo no nos podemos ver personalmente, pero también la plataforma nos permite interactuar individual. Con las familias que están interesadas en hacer sus aplicaciones, las cuales son completamente gratuitas y no le hace, no le afecta para nada en su crédito porque nuestro sistema de hacer las evaluaciones no les afecta a las personas que aplican para un préstamo hipotecario. Bien, interesante. Bien, y muchísimas gracias. Yo creo que en este momento es cuando nuestra comunidad necesita más información y que bueno es que podamos contar con personas como tú que hablan nuestro idioma y que tienen los conocimientos para ayudarnos. Así que hasta la próxima semana, bien, y gracias. Hasta la próxima, Jackie. Bendiciones para todos. Y quédate con nosotros porque más adelante... Estados Unidos ha sido declarado el nuevo epicentro del COVID-19. Bueno, sí, ya Inmigración también anunció que está haciendo un cierre completo de sus puertas, no está tomando ningún tipo de entrevistas. Estaré hablándole a todos ustedes de, pues, algunas opciones que nosotros podemos hacer o realizar en nuestro tiempo libre. ¿Sabías que tú eres lo que comes? Y que a veces resulta muy difícil lograr que tu familia consuma alimentos saludables. Por eso les preparo sus platos favoritos con jamonada Don Filo, una excelente fuente de proteínas hecha 100% con pechugas y muslos de pavo muy baja en grasa. Jamonada Don Filo. Le encanta a los niños y a los no tan niños. Y es perfecta para quienes no consumen carne roja. Jamonada Don Filo. Que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Otro producto Sibao Meach. Durante este tiempo de incertidumbre, tenga presente que la Oficina de Servicios y Apoyos de Adicciones del Estado de Nueva York continúa ayudando a quienes luchan con trastorno por consumo de sustancia. Los servicios de tratamiento y recuperación están disponibles de forma remota por teléfono, videoconferencia y vía internet. La ayuda está disponible y la recuperación es posible. Visita el sitio web de Oasis o llame al Hopeline del Estado de Nueva York. Y una de las noticias más importantes esta semana es la unión entre los gobernadores de los estados que están tratando de unir fuerzas para buscar la mejor oportunidad cuando vuelva todo a abrirse, cuando podamos volver de nuevo y salir de la cuarentena. Seguimos en oración para que esto pueda ocurrir pronto, pero de una manera segura. Y vamos ahora a pasar con Mendinson, quien está en las calles de Nueva York, nos trajo este reportaje. Estados Unidos ha sido declarado el nuevo epicentro del COVID-19. Cabe recordar que este no es el primer virus que ataca el mundo entero. La gripe de 1918, que causó la muerte de más de 500 millones de personas, más que el número total de muertes de civiles y militares durante la Primera Guerra Mundial, se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia. Lo habitual es que las poblaciones más vulnerables a este tipo de virus sean las personas mayores o los niños o aquellos con problemas de salud anteriores o mujeres embarazadas. Las teorías sobre el extraño comportamiento de la pandemia de la gripe de 1918 son que las personas de edades avanzadas podían haber tenido anticuerpos de brotes anteriores y que el hacinamiento masivo de soldados durante la Primera Guerra Mundial, especialmente el transporte de tropas, fue un factor. En un momento en el que no había vacunas ni antibióticos para tratar las infecciones secundarias que podían asociarse al virus, los esfuerzos en el mundo por contenerlo se limitaban a intervenciones no farmacéuticas como las cuarentenas, una buena higiene personal, uso de desinfectantes y la limitación de concentraciones públicas. La humanidad vive una nueva crisis. Fronteras cerradas, millones de contagiados y miles de muertos a nivel mundial. La ciudad que nunca duerme, Nueva York, está casi completamente en silencio y lamentablemente aquí está muriendo una persona cada tres minutos. Muchos de estos cuerpos sin vida se encuentran en las afueras de los hospitales, todo esto provocado por el coronavirus. A pesar de que Nueva York no ha sido declarada en cuarentena, el único llamado es el autocuidado. Aún vemos gente pasear, correr y jugar en los parques sin tomar conciencia. Mi nombre es Edinson Oportus, desde la ciudad de Nueva York. Nos vemos en la próxima. Amigos y bueno, desde casita, trabajando junto a todos ustedes y desde su casita también tenemos con nosotros a la abogada Elsie Vásquez y estamos en su segmento inmigración a su alcance. Bienvenida al programa, Elsie, qué bueno que nos acompaña hoy. Hola, ¿cómo estás, Jackie? Siempre un placer de estar aquí. Elsie, en este momento difícil, ¿pueden las personas que estén indocumentadas aplicar en este momentito para desempleo? Claro que sí, eso es una muy buena pregunta, Jackie, porque también he tenido cantidades de llamadas con esa pregunta específica. Y básicamente sí, ahora que estamos en este momento tan difícil, van a haber personas que obviamente van a perder sus trabajos en el área quiestria estatal. Todos los negocios están cerrados y por ende muchas personas no van a poder seguir trabajando. Y sí, si la persona está en los Estados Unidos y tiene un proceso pendiente, de manera que tiene un permiso de trabajo, ya sea porque tiene DACA, TPS, porque aplicó para una residencia y todavía está pendiente ese proceso, o porque está viendo a un juez de inmigración y le han emitido un permiso para trabajar, esta persona tiene derecho a pedir lo que se llama el beneficio de desempleo. Y esto no es considerado una carga pública, no es un beneficio público, así que no le va a ser un impedimento en el futuro cuando vaya a aplicar para su residencia. No está bajo las nuevas reglas de carga pública, así que no va a ser un impedimento. Yo sé que ahora hay mucha gente que tienen un miedo increíble, sienten que están enfermos de coronavirus, pero no se atreven a ir al hospital. ¿Qué pueden hacer estas personas? ¿Pueden ir a un hospital? ¿Tienen miedo de que lo deporten, de que lo aprecen? Bueno, realmente Inmigración anunció, hizo un anuncio nacional, que toda persona que tenga síntomas de este virus, ya sea la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, que por favor no dude en buscar este tratamiento médico, un examen, especialmente el examen del coronavirus, y obviamente también el tratamiento médico o preventivo. Lo importante en este momento es que las personas sepan que lo primero es la salud, y si usted tiene algún síntoma, se está sintiendo mal o cualquier cosa, por favor busque el tratamiento médico necesario. Lo principal ahora es la salud, y ese es el anuncio que hizo Inmigración, así que por favor no tengan miedo, que realmente como sociedad tenemos que parar este virus. Las personas que tengan preguntas, aún esté la situación, que no puedan salir por teléfono, ¿pueden consultarte? Definitivamente que sí, nosotros ya básicamente instalamos toda la oficina remotamente, estamos todos listos para servirle, nuestros teléfonos están funcionando, nuestro correo electrónico, estamos aquí para ayudarlos, porque yo sé que con esto que estamos pasando, las preguntas migratorias o los problemas migratorios que tenemos van a añadir esa incertidumbre y esa ansiedad, y realmente la meta, por lo menos personal mía, es estar aquí para la comunidad, para poder contestar todas estas preguntas en estos momentos tan difíciles. Una vez más, gracias Elsie, a ustedes quédense ahí en casita, porque seguimos desde casita por aquí, con el show de ya. A nuestros pacientes de José Goris MDPC y GWB Medical Office en Manhattan, y a los pacientes de Best Care Ever en el Bronx, nuestras oficinas están parcialmente abiertas, estamos funcionando con la telemedicine, llamando a nuestros pacientes a las casas para ver sus necesidades y las medicinas que le hacen falta. Si necesitan comunicarse por cualquier razón, nos pueden mandar un texto al 917-848-1570. Que Dios lo bendiga y que se mantengan saludables. ¿Sabías que tú eres lo que comes? ¿Y que a veces resulta muy difícil lograr que tu familia consuma alimentos saludables? Por eso, les preparo sus platos favoritos con jamonada Don Filo. Una excelente fuente de proteínas hecha 100% con pechugas y muslos de pavo muy baja en grasa. Jamonada Don Filo. Le encanta a los niños y a los no tan niños. Y es perfecta para quienes no consumen carne roja. Jamonada Don Filo. Que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Otro producto Sibao Me. Para mí, visitar al médico era una experiencia difícil y aburrida. El trato no siempre era el mejor. Y no sentía que mi salud mejorara. Pero eso es parte del pasado. Ahora encontré un lugar donde me ofrecen un trato familiar. Y han sabido encontrar mejoría a mis dolencias. Con mucho profesionalismo. Ah, y lo mejor de aquí es que se habla español. Centro Médico Academy Care. Medicina al alcance de todos. Gracias por estar pegaditas ahí en el show de Jackie. Y sabemos que es un poquito difícil estar en casa. Mucha gente pues no encuentra qué hacer. Otros pues nos falta tiempo porque siempre tenemos muchas cositas de hacer en la casa. También se nos va a preparar unas ideas de que podemos hacer en la casa. Pero antes tenemos que recordar por qué nos quedamos en la casa. Le voy a dar un ejemplo vivo de lo que pasa en mi casa. Mi hija es enfermera y trabaja con pacientes que tienen el virus. Es muy difícil. Sabemos que es muy difícil lo que está pasando en los hospitales. Es una lucha, es un campo de batalla que se vive allí. Y pues yo lo vivo cuando mi hija viene del hospital y me hace las historias que pasan allí. Las personas que pierden la vida. Las personas que quieren ver a su familia. Las historias dulces como las tarjetas. Los thank you cards que les regalan a los médicos y a las enfermeras. Pasan muchas cosas por allí. Nosotros hacemos nuestra parte quedándonos en casita. Y algunas ideas de lo que podemos hacer nos las trae Mirce. Adelante. Hola, muchísimas bendiciones. Hoy estaré hablándole a todos ustedes de pues algunas opciones que nosotros podemos hacer o realizar en nuestro tiempo libre. Antes no teníamos mucho tiempo. Ahora tenemos un tiempecito adicional donde podemos realizar estas opciones. En la vida hay cambios que de un momento a otro pueden abrir periodos de tiempo libre que no solíamos tener. Este tiempo libre puede ser producto de un cambio de estilo de vida, de profesión, entre otros. Ocupar tu tiempo libre con actividades productivas es una buena manera de aumentar tu creatividad, energías, entusiasmo y de tener un mayor sentido de realización. Muchas son las opciones que tenemos para invertir en nuestro tiempo libre. Como por ejemplo, elige un nuevo pasatiempo. Meterte de lleno en un pasatiempo durante tu tiempo libre puede convertirse en una experiencia enriquecedora y divertida. Dedica tiempo a la lectura. Leer ocupará tu mente y te dará un tiempo libre más significativo. Leer ampliará tus perspectivas y vocabulario, además de abrir tu mente a visiones y culturas que tal vez aún no conozcas. Por último, pero no menos importante, céntrate en tu espiritualidad. El tiempo libre es el momento ideal para todo lo espiritual, puesto que te permite relajarte, reflexionar y pensar en la perspectiva más amplia y el propósito de la vida. ¡Woo! Yo espero que haya sido de su agrado y que usted pueda implementar estas opciones en su rutina diaria como parte de su disciplina. Y así nos vamos a mantener un poquito más entretenidos con mucho tiempo libre que tenemos ahora. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias por haber compartido con nosotros el programa en el día de hoy. Les invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Y esta semana se celebra el Día de la Tierra. Definitivamente que hemos estado en casa. La polución, el medio ambiente ha mejorado mucho. De hecho, hay muchas cosas lindas que están pasando en nuestro planeta ahora pese a la pandemia. Es algo positivo dentro de todas estas cosas. Pero bueno, hay algo positivo que sí podemos hacer mientras estemos en casita, mientras pasemos todo esto. Y es sacar ese momentito y pues comunicarnos con nuestro Dios. Y pues comunicarnos, orar y pues tener una mente positiva. Así es que mi gente linda, con esto les dejo la próxima semana una vez más. Estamos en el show de Jackie, 8 y media, 9 de la mañana, Telemundo 47. Como siempre les mando mi beso. Disfruten este domingo maravilloso y quédense en casa.